El hecho de que nos haya invitado a sumarnos a este bonito modelo policial, el mando único. Y bueno, reiterarle, reiterarle que Santa Catarina está comprometido con la coordinación, está comprometido con la seguridad y sin lugar a dudas este modelo policial traerá buenos resultados. Así lo esperamos nosotros como funcionarios, como alcaldes, y también creo que lo espera mucho la ciudadanía. Es muy importante destacar que, bueno, no obstante que la inseguridad se ha acrecentado en últimos días, también es importante destacar que también se está llevando a cabo este bonito nuevo sistema policial. Así es que vamos a tener que apostarle a este programa, le vamos a apostar con toda la confianza de que siempre la unión hace la fuerza. Yo considero que hay más gente buena que mala, y en este caso los funcionarios de los distintos niveles, por ejemplo el municipal, el estatal y el federal, estamos completamente conscientes de la situación de problema que vivimos. Pero también estamos comprometidos y estamos obligados a dar resultado a la ciudadanía. Así es que por eso nos incluimos en este bonito proyecto y que se sepa que siempre se ha buscado la coordinación. Independientemente que hasta el momento apenas se vaya a firmar este convenio para incorporarnos, también nos hemos sumado a la coordinación, tanto en operativos con seguridad pública del Estado, como también con operativos militares y también de la Policía Federal. Así es.